Desgraciadamente, para la mayoría, del grueso de la población que en enero define voy a iniciar una nueva forma de estilo de vida, lamentablemente muchos, el 50% no superan los 4 o 5 meses. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que motiva o desmotiva a la gente a poder mantenerse fiel a un estilo de vida saludable y activo? Esa es la gran pregunta, ¿cómo mantenernos motivados? La respuesta radica en distintas variables y sin duda una de esas es buscar la motivación correcta. Para yo mantenerme con motivación intrínseca, tengo que tener presente cuál es la meta, pero no la meta de perder peso, porque es una meta que realmente es una meta superficial, sino más bien, ¿qué va a cambiar en tu vida cuando logres perder peso? ¿Qué va a cambiar en tu vida cuando los niveles de triglicéridos y colesterol estén más estables? ¿Qué va a cambiar en tu vida cuando logres jugar más minutos a mejor calidad con tu hijo de 5 o 6 años que hoy demanda mucha energía de vos? Si vos tenés eso presente, es cuando realmente suena el despertador 4 y media de la mañana y vos estás afín de poder estar en el gimnasio a las 5, 5 y media, 6. Cuando eso es difuso, es cuando empezamos ya a tener gente desertando de este estilo de vida. El principal motivador para ser constante con la actividad física es muy personal, pero un consejo que sirve a la mayoría es evaluar cómo estoy hoy y cómo estaré en 10 años, por ejemplo, si no modifico esos hábitos por los que mi salud no es óptima. Esa proyección puede hacerle entender que desesperarse no es necesario. Mejor, póngase metas realistas. Si yo me propongo perder 10 kilos y esos 10 kilos yo me los propongo perder en 6 meses, espero hasta el mes 5 para empezar realmente a echarle ganas al asunto. Entonces la estrategia acá es establecete una meta que tenga una razón emocional poderosa. Luego cuantifícala, es decir, qué quiero ganar o qué quiero perder. Y a partir de ahí establece un periodo de tiempo tal para concretar la meta. Pero establece metas de una semana y acá es donde está la clave. Si nosotros dejamos un mes, las primeras semanas no hago nada y me concentro en las últimas. Entonces siempre es meta semanal. Una cifra promedio que la gente le puede interesar es para perder peso y evitar un rebote agresivo, 2 kilos al mes es más que suficiente. Esos 2 kilos deben ser de exceso de grasa corporal. Sin embargo, si gana músculo el peso deja de ser importante ya que su contextura igual se reducirá al bajar la grasa. Para lograrlo, elijo un ejercicio que le genere felicidad. Nosotros buscamos dos efectos dentro de los gimnasios, el placer y la felicidad. El placer se asocia, por ejemplo, con un neurotransmisor que se llama dopamina. Es sumamente adictivo, pero es difícil de mantener en el tiempo. Así que si una sesión de entrenamiento a través del baile o de la natación te generó placer, está bueno, pero es necesario sistemáticamente transformarla en felicidad. La felicidad se asocia con la serotonina y es mucho más longevo, se puede sostener más en el tiempo. Por eso es la gente que amamos esto, realmente estamos felices de tener este estilo de vida, más allá de simplemente haber tenido un placer momentáneo de una sola sesión. Y desde luego, evite los pretextos. Cuando dicen no tengo tiempo, mi siguiente pregunta es, bueno, ¿qué considerás que es tiempo? ¿Cuánto tiempo tenés? Y cuando la gente te dice, solo tengo 20 minutos, nuestros sistemas de entrenamiento, una vez que vos tenés cierto nivel, permiten excelentes adaptaciones desde el punto de vista de la salud en tan solo 10 minutos de entrenamiento. Por lo tanto, el tiempo no es una excusa. Otra de las excusas es que no tengo tiempo porque hay mucha presa o estoy mucho tiempo metido en el trabajo. Siempre la recomendación que damos es, busca un centro de acondicionamiento físico que esté o cerca de tu casa o cerca de tu trabajo. Busca generar experiencias que sean emocionalmente positivas y trata de hacerlo con más gente. Entonces, trata de convertir el ejercicio no en una suerte de pena individual, sino una suerte como de felicidad colectiva. Lo más importante es entender que el ejercicio no es solo un medio para conseguir una meta, sino un estilo de vida permanente que su salud y cuerpo agradecerán con el paso de los años.